Yo soy libre para andar en mi patria como quiera, ¿sabes? Sí, pero también es la patria argentina, ¿sabes? Sí, pero usted no es dueña de un barrio. Acá las casas, acá las casas son de todos. Sí, yo lo respeto que ustedes, yo respeto que ustedes hagan este barrio, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? Este barrio es de todos los argentinos, no de ustedes. ¿Entienden? Yo me voy a sacar una foto acá. ¿A dónde va a sacar foto? Acá, acá, porque quiero denunciarlo al asesino de Merenciano. Usted también, una asesina. Cállese usted, cállese, 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 cállese. Maldonado, 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 se ahogó. ¿Usted también, una asesina? ¿Eh? ¿Y está libre? ¿Está Santiago Maldonado? ¿Usted también, una asesina? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Está libre de pecado. Está borracha. Maldonado, Maldonado, Maldonado. Maldonado, Maldonado. Maldonado, ya ha mudado acá, no tiene nada que hacer acá. ¡Rájese! Maldonado, 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 Maldonado. Gracias.